Banco Popular, a tu lado siempre, presenta Los expertos explicaron que la reducción de los ingresos obedece al cierre de importantes renglones de la economía, como el turismo y gran parte de las industrias, además la caída en las remesas y las exportaciones Yo pienso que no hay manera de hacer una estimación robusta de en cuanto cerrará el crecimiento en 2020, pienso que esas estimaciones de los organismos internacionales son más bien escenarios y esos escenarios parecen como demasiado optimistas, por lo menos para la mayoría de nosotros La mayoría de nosotros creemos, los economistas del país creemos que la caída en el nivel de actividad económica terminará siendo mucho más fuerte de lo que se está estimando Al participar en una webinar organizada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, los economistas recomendaron al gobierno comenzar a analizar medidas paliativas para la caída de los ingresos Lo que hay que buscar son esas ofertas complementarias que no van a venir de los sectores productivos, sino que van a venir a nivel de endeudamiento, eso debería ser la prioridad ahora mismo Con relación a las medidas implementadas por el gobierno, algunos explicaron que son positivas pero no suficientes, además advirtieron que deberán ser extendidas La acción del gobierno es como en materia de protección de los ingresos y de los empleos, ayuda a compensar parcialmente la caída de los ingresos pero no es suficiente No es verdad que ese programa va a terminar en dos meses, ese programa lo van a tener que extender, hay muchas razones, razones humanitarias y errores políticas, lo van a tener que extender un par de meses más, mínimo El empresario Celso Juan Marrancini comentó que el país tendrá que aprender a vivir con la pandemia, por ello recomendó adoptar medidas sanitarias permanentes al momento de iniciar la activación gradual de la economía Luego de que todos, personas, dominicanos, empresas, vamos a pasar por ese sacrificio, estamos pasando y vamos a pasar por ese sacrificio inmenso Pues lo que debemos hacer, lo menos que podemos hacer es unirnos y sacar lo mejor de la crisis para tener un mejor país en el futuro, más justo y con más oportunidades Los panelistas además abordaron tangencialmente el tema laboral y las implicaciones que tiene para las empresas al momento de reiniciar las actividades y las relaciones laborales Wilkin de la Cruz, Noticias S&N La Federación Dominicana de Comerciantes hizo un llamado a todos sus miembros a reabrir sus negocios este lunes como forma de protesta contra la negativa del gobierno a desmontar el cierre de actividades Los comerciantes de diversos puntos del país insistieron que necesitan generar ingresos y que el gobierno no les ha dado respuestas Entendemos que es necesario que la voz del pueblo se haga sentir de forma pacífica pero contundente y nosotros somos la gran mayoría La gran empresa están todas trabajando, los grandes supermercados están todos abiertos y hay un sinnúmero de empresas y de actividades que se están haciendo de manera normal Consideraron que las pequeñas empresas son las más afectadas y se encuentran al punto del colapso En Santiago, propietarios de empresas que se dedican a la renta de vehículos, al alquiler de vehículos en el sector turismo, zona franca y aeropuertos de la zona norte del país Calificaron como dramática su situación económica por lo que pidieron al gobierno incluirlos en los programas de ayuda Sustrimos un 98% de todos los turistas que vienen desde Estados Unidos y de más partes del mundo Pero va a ser uno de los más afectados en levantarse, va a durar mucho más Porque después que pase la pandemia, pues no sabemos cuándo los turistas volverán a visitar la República Dominicana Estamos haciendo un llamado a auxilio del sector rescate completo al gobierno, a las autoridades de turismo Ya que nosotros pertenecemos al turismo y le damos un servicio al turismo que es la base principal de la economía de la República Dominicana Y estamos nosotros en urgencia Explicaron que su mayor fuente de ingreso es a través del turismo, así como en las terminales aeroportuarias de la zona norte del país Debido a la cuarentena, los colmados han tenido pérdidas millonarias Así lo afirmó este jueves el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios El dirigente Antonio Cruz Rojas pidió reducir el horario del toque de queda a fin de que comience a las 7 de la noche No podemos concentrarnos nada más en el problema de la crisis sanitaria La crisis sanitaria depende exclusivamente de la economía Y si la economía colapsa, va a colapsar dentro de la pandemia o fuera de la pandemia el sistema económico Al ser entrevistado en el programa El Despertador de S.I.N., Cruz Rojas afirmó que más de 2 millones de empleados informales a quienes representa No han sido incluidos en ninguno de los planes del gobierno Banco Popular, a tu lado siempre Presentó Para este viernes se prevé la ocurrencia de aguaceros por la incidencia de una vaguada Así lo informa Onamet Explicó sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a un sistema de baja presión Alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, habla en exclusiva esta noche con Noticias S.I.N. De los retos que enfrenta ahora en la pandemia y proyectos futuros Expertos provenientes de Puerto Rico se unen a labores para sofocar fuego en duquesa La DNCD descarta que empresa dominicana transportara cargamento de droga a Bélvica Embarazada que lleva dos meses en Marruecos implora por ayuda para regresar al país Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Noticias S.I.N.